Hola, queremos invitarles al lanzamiento de Regeneret en Cali para comentarles sobre nuestra apuesta educativa y para que conozcan nuestros libros. Estaremos el 30 de junio a las 6 pm en el Auditorio Óscar Gerardo Ramos, aquí en la Biblioteca Departamental. En Regeneret abordamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 4 rangos de edad que van desde los 6 hasta los 18 años. Vamos un paso más allá de la sostenibilidad y lo llevamos hacia la regeneración, es decir, que no se trata solo de detener o disminuir el daño que causamos al planeta, sino de regenerar a través de acciones locales y cotidiales. Contamos con un equipo interdisciplinar de distintos países, de escritores, editores y diseñadores, en los que hacemos una investigación rigurosa sobre cómo estos temas están siendo abordados por ministerios de educación de distintos países, cómo estas realidades afectan a distintos contextos locales o qué soluciones están dando a estos, para transformar toda esta información en actividades que permitan a los estudiantes comprender estas realidades locales, pero también actuar desde sus contextos, desde lo local. Todos nuestros libros de actividades están acompañados de guías de facilitadores, que son como una caja de herramientas donde educadores, tanto en casa como en escuelas, pueden acceder como a recursos para poder aplicar estas metodologías a sus contextos o llevarlas con un paso más allá.